Para mí, el valor más importante es la pasión. Mi vida completa está en el dry-ron de pasión, pasión y amor, amor para mi trabajo, amor para la gente, amor para la naturaleza. Tengo un proyecto aquí a mi responsable, mi coordinador de datos para migrar datos de ISU. Es una parte que te voy a migrar por el sistema de legacy vestidos para el sistema nuevo SAP. Con mi pasión, mi curva de donar tu gente lo mejor. Así tu coso en mi calidad, junto para así en el mundo, nos turco llega a un final completo, bonito y amor para nosotros y para nuestro hermano corazón y amor.